Y empezamos este programa este martes 23 de julio de 2024 con una noticia de último momento y es que acaba de renunciar la jefa del servicio secreto de los Estados Unidos, Kimberly Chiddle, la misma que veíamos ayer hace 24 horas exactamente, sufriendo por dar algún tipo de explicación ante el Parlamento de los Estados Unidos citada por el Congreso respecto de lo que fue lo que ella misma calificó como la mayor falla operacional en la historia reciente del servicio secreto, el intento de asesinato a Donald Trump por parte de un joven de 20 años sin ningún entrenamiento que se pudo subir a un techo en Butler, Pensilvania y dispararle al expresidente, candidato a presidente, atravesarle la oreja, además de asesinar a una persona y dejar a otras dos gravemente heridas. Ella reconoció el error, dijo que era responsable, no quiso dar explicaciones sobre algunas de las decisiones realmente muy llamativas que tomó el servicio secreto aquel día, aquella tarde de sábado que permitieron que, insisto, este joven disparara desde uno de los pocos techos que había en la zona con una posibilidad de atacar directamente al escenario desde el cual hablaba Trump y a solo 130 metros. Bueno, la noticia de último momento es que respondiendo a los pedidos generalizados, tanto de republicanos como de demócratas para que dieron paso al costado, Kimberly Chirle acaba entonces de presentar la renuncia ratificando de alguna manera la extrema gravedad de lo que sucedió aquel sábado, hace dos sábados estamos diciendo, cuando, insisto, este joven, Thomas Crookes, de solo 20 años, sin ninguna preparación, pudo subirse a un techo, habiendo sido identificado como una persona sospechosa por lo menos una hora antes, habiendo sido denunciado a la policía por alguno de los asistentes algunos minutos antes, que incluso ya estaba armado, que ya lo veían armado, ¿cómo a pesar de eso pudo dispararle a Donald Trump? Esa falta de una respuesta clara es lo que lleva a esta renuncia, más allá de la cual se está avanzando en una investigación que por un lado está haciendo el FBI, pero por otro lado el Congreso. Los republicanos en la Cámara Baja del Parlamento están diciendo, acá vamos a ir a fondo para entender cómo el servicio secreto más poderoso del mundo pudo permitir semejante, semejante error, que por apenas algunos milímetros, por apenas un giro de cabeza, no le mató y no mató a Donald Trump.